Música Me encuentro en este momento con Eminixi Martínez, quien es parte de JCO, la Cámara Junior Internacional aquí en la ciudad de Siguatepeque. Diversas actividades han realizado ustedes como organización, principalmente en este año 2020, Eminixi. Sí, buenos días Ariel y muchas gracias por el espacio. Como bien lo mencionaba, sí, somos miembros de la Cámara Junior Internacional. Este año, pues, por las situaciones atípicas, nuestros planes cambiaron un poco, sin embargo, siempre hemos seguido realizando actividades. Entre ellas, las que pudimos lograr hacer, pues, fueron una cantidad de foros virtuales que les denominamos Sin Límites, porque les orientamos a la motivación de los jóvenes, empoderamiento de la mujer también, y, pues, realizamos algunas entregas de víveres para poder ayudar a las familias que lo estaban necesitando en ese momento, ¿verdad? Sin duda alguna, ustedes como organización siempre proyectándose con el más necesitado. Sí, claro, tratamos de realizar proyectos que beneficien a nuestra comunidad, tanto a las personas que lo necesitan de bajos recursos, como a personas que necesitan un poco de formación, también nos enfocamos un poco en esa parte. Ahora, para finalizar este año, ¿ustedes también estarían realizando otras actividades? Sí, este año, pues, decidimos darle un poquito más de sentido a lo que es la Navidad y realizamos una recolecta de juguetes para entregar a los niños de los albergues, porque están pasando, pues, una situación difícil, familiar, con todos los desastres naturales que nos han ocurrido y quisimos darles un poquito de alegría entregándoles un juguete en esta Navidad. Ahora, Minixi, para el próximo año 2021, ¿qué actividades podríamos mencionar que estaría realizando JCI aquí en la ciudad de Cibatepec? Bien, para el próximo año, pues, tenemos planificado hacer varios proyectos, entre ellos hay un proyecto bastante importante enfocado en nuestro marco de la paz. Queremos trabajar con varias escuelas para fomentar un poco lo que es la paz. También tenemos planificado realizar un proyecto agrícola, que, pues, más adelante estaremos trabajando un poco más en él y dando a conocer cómo lo vamos a manejar. Ahora, para aquellos jóvenes también que deseen ser parte, formar parte de la Cámara Junior Internacional en Cibatepec, ¿qué deben hacer o a dónde comunicarse? Sí, bueno, invitamos a todos los jóvenes que quieran ayudar a nuestra comunidad, pero sobre todo a formarse como líderes, que puedan abocarse a la Cámara Junior, son bienvenidos, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, estamos como JCI Cibatepec, y, pues, ahí les podemos dar toda la información para que puedan ser parte de la organización.